Buenas a todos, pues aquí estamos en Ice of Rare. Buenas a todos, pues aquí estamos en Ice of Rare. Muy llamativas, aquí con el casco y en blanco y rojo, como las anteriores, bueno, como las pistolas que han sacado también, realmente muy muy chulas. Vamos a ver el interior, de la pequeñita, vamos a apartar esto por aquí, viene con esta protección para que no reciba golpes, que están muy bien. Luego la espuma, realmente viene bien protegida, con esta espuma negra. Lo que podemos ver que trae son las instrucciones, un manual que nos indica las cosas básicas, porque la escopeta realmente su funcionamiento es bastante sencillo. Y luego aquí, de parte de Skyway, unas instrucciones de seguridad. Unas bolas muy blancas, que no sabemos ni que haga imagen ni sabemos si son bien o no, por lo tanto, a la basura, no sirve absolutamente para nada. Y luego aquí nos trae una junta, también un detalle, por si se alarga la junta que lleva, poderla sustituir. Nos trae un tico-tico totalmente necesario para poder cargar los cartuchos. Lo vamos a necesitar, un tico-tico muy simple, de 90 bolas. Y luego, nos trae en este, en el caso de la más chiquitita, nos trae tres cartuchos. Cartuchos de 28 bolas, cosa que también a mí me extrañó, que no fuera de 30. Y por lo que me estuvieron comentando, es para que expulse todas las bolas. Por lo tanto, el último disparo, ya que dispara de 3 en 3, que en este caso tendríamos 10 disparos, el último saldría una sola bola. Si, en el caso que las disparemos de 6 en 6, porque la escopeta, como os enseñaré, también puede disparar de 6 bolas en 6 bolas, tendríamos, en este caso, la mitad de disparos y también saldría menos en la última tirada. El color es un granatoso, normalmente suelen ser rojo mucho más fuerte, y luego esta parte es cromada, o los hay negros. Que sepáis que tanto los cartuchos de Zima, como los de Tokio Maru y demás, sirven absolutamente todos, todos os sirven. Por lo tanto, si tenéis una escopeta más sencilla de muelle, o otro tipo de escopeta, os valdrán los cartuchos. Pero este, a mí me gustan rojos, sobre todo para ahora, si los perdemos, es mucho más fácil de encontrarlos. Y estos son todos granatosos. Y luego tenemos la escopeta. Vamos a sacarla, os la voy a enseñar, vamos a apartar esto por aquí. La escopeta, a la hora de cogerla, tiene muy buena presencia, tiene muy buen peso, sobre todo distribuido en la parte delantera. La escopeta, es totalmente metálico, lo que tendría en plástico, sería la parte del guardamanos. Luego, la parte del pistolete, también es de plástico. Y la culata, como es evidente, también es de plástico. En este caso, esta es la más pequeña de todas, que si la tenemos totalmente retraída, estamos hablando de 80 centímetros. Y luego, si la alargamos totalmente, serían 88 centímetros. Esta culata la podemos sacar y podemos poner la que queramos. Luego os enseñaré cómo. Y tenemos los otros dos modelos que os enseñaré y también os diré las medidas. Pesa bastante, al ser full metal, estamos hablando que son aproximadamente unos 2,8 kilos lo que pesa. Por lo tanto, el peso está muy bien, lo que hace que sea bastante real. Y estamos hablando de una escopeta que tiene 3 cañones. A ver si se puede apreciar. Tiene 3 cañones, por lo tanto, por esos 3 cañones dispara 3 bolas. Pero también os enseñaré el selector de tiro, en el cual podremos disparar 6. Su funcionamiento es mediante gas. Una escopeta, que en vez de ser de muelle, es de gas. ¿Qué hace? Que a la hora de amartillar sea mucho más sencillo el amartillar. Vamos a empezar por la parte de alanto, que os enseñaré. Porque, como habéis visto ahora, en la parte interior tiene una rosca, porque le podemos poner ahí una bocacha apagallamas para customizarla un poco más, que en algunos en Tokio Marui ya la llevan y queda realmente muy chula. Aquí lo que tenemos es un enganche, en el cual ahí podemos poner una argolla, para luego poner una correa de dos puntos junto al anclaje que tenemos aquí atrás, que ya nos viene incorporado, cosa que es un gran detalle, que es un anclaje tipo QD, en el cual presionamos, lo podemos sacar y seamos diestros o seamos zurdos, lo enganchamos ahí empujando y luego pues enganchamos de aquí la correa, la enganchamos si queremos de aquí con dos puntos o, si no, tan solo con un punto, pues con una correa que nos venga colgada y la podemos llevar enganchada. También, en la parte delantera, tiene un tapón en el cual no es muy útil, porque lo estuve probando, que le caben dos cartuchos, ¿vale? Os lo voy a enseñar, voy a desenroscarlo para que lo veáis. Lo estuve probando, llevo ahí... Le caben unos dos cartuchos, ¿vale? Ahí tiene un pequeño muelle y si cogemos un cartucho para que lo veáis, se pueda introducir sin problema. Lo puedo sacar, que está aquí bien encajado. Vale. ¿Veis? Ahí podemos meter el cartucho, lo podemos guardar, pero claro, en medio partida no es muy cómodo y más, teniendo por ejemplo un chalecón donde lo podemos llevar, el bolsillo, o si en este caso, que esta es la única versión que no lleva el portacartuchos, luego le montamos aquí un portacartuchos mucho más cómodo, porque es lento. Tenemos que coger, desenroscar esto y sacar los cartuchos, pero bueno, siempre podemos llevar ahí un par de reserva, por si acaso. Las miras. Las miras están muy bien, son muy bajitas. Tenemos aquí un punto blanco muy, muy intuitivo. Este es realmente muy, muy bajito, pero no nos molestan. Las escopetas suelen ser para disparar de forma intuitiva, más que por forma de apuntar, pero... Aún así, como podéis ver, tiene aquí un rey superior, un pequeño rey superior, que si queremos le podemos poner un red dot, le podemos poner un punto de mira, el que nos guste más, el que queráis, para poder disparar con ellas, ya que os puedo adelantar que agrupan bastante, por lo tanto, más o menos, un red dot algo de servicio haría. Vale, aquí tenemos un marcaje que os pone Belite G3, que sería el modelo más corto, luego tenemos el G6, que sería su hermana mayor, porque es exactamente idéntica, por decirlo así, pero más larga y con el rey superior, y como veis aquí, nos lleva el portacartuchos, y en vez de tres, nos trae seis. Vale, os la enseñaré luego con más detenimiento, pero aquí tenemos seis. Pero es la hermana, en este caso, mayor. Para martillarla, tiramos hacia atrás, tiene un sonido metálico muy bueno, y aquí, cuando se echa hacia atrás la ventana de expulsión de vainas, es donde tenemos el selector. El selector va bastante durito. Lo que sí que os puedo decir como curiosidad, que yo luego me di cuenta, es que en el momento que ahí sale el tres, que ahora se está viendo el tres, es cuando dispara seis bolas. Y cuando lo escondemos y nos asoma ahí el seis, que sale aquí el seis, es cuando nos dispara tres. O sea, que sería al revés. Yo creo que sería lo más normal. Yo la verdad es que estuve dándole vueltas y se me acaban muy rápido las bolas. Y es porque yo pensaba que al ver el tres serían tres y al ver el seis serían seis. Y no, es al revés. ¿Vale? Un selector que va durito y con los guantes va a ser complicado. Entonces tendría que ser con el dedo un poco desnudo para poderlo marcar bien. Y luego ya, una vez amartillada, ¿vale? Ahora vamos a hacer la prueba. Como os dije, le introducí gas. Voy a ver si al disparar todavía le queda gas. Todavía le queda. O sea, que en este caso a mí no ha tenido ninguna fuga, tal y como se está diciendo. Os voy a dar un consejo. Aquí podéis ver que hay varios gases. De todos estos gases, como ya sabéis, yo soy de Cataluña, por lo tanto tenéis que tener muy en cuenta si sois del norte, si sois de zonas más cálidas, más frías, para utilizar un gas más fuerte, menos fuerte y demás. Yo usé este en concreto, que fue el AVI Predator, el de color rojo en este caso, Ultra Gas, y me marcó por crono 300 FPS, bastante estable, 290, 310, más o menos. Y ya sabéis que es difícil de calcular porque son tres bolas y luego con 6 ya no calculé porque pierde primero mucha fuerza y porque realmente ya sabemos que va a dar muchos menos FPS y llegan menos lejos, ¿vale? Entonces, con este yo no tuve problema, me fue muy bien. Pero, ¿qué es lo primero que yo hice? Que mucha gente, yo sé que llegaron, llegaron un martes, un miércoles a las tiendas más o menos, y el fin de semana la gente ya estaba jugando. Lo que tenéis que hacer, y al menos lo que yo hice, yo cogí el AVI, AVI verde, ¿vale? Luego está el de mantenimiento y demás, porque tiene una base de lubricación muy grande. Con las escopetas de gas o las réplicas de gas, lo que debéis hacer es lubricarlas juntas. Pueden venir resecas, pueden venir que no estén asentadas, y también los internos. ¿Qué hacéis? Se le introduce gas, ¿vale? El gas en el tubo de la culata, aquí podéis ver que tiene la válvula. Esto está hecho en CNC, muy bien hecho, la verdad es que muy bien rematado, me gusta mucho. Y aquí tenéis la válvula. Entonces, ahí directamente sería donde introduciríamos el gas, ¿vale? ¿Qué es lo que hice yo? Introducí el gas, disparé dos cargadores completos, ponéis a disparar tranquilamente, como podéis ver, sale humo, espero que se vea, se ve el gas, vaya. Y eso lo que debéis hacer es disparar varios, ¿para qué? Para que todos los internos queden bien lubricados. Y luego lo llenáis con un poquito de gas y lo dejáis reposar. ¿Para qué? Para que las juntas queden lubricadas, se expandan y se llen. Porque si no, el problema que tienen es eso. Mucha gente a lo mejor fue a jugar con ellas sin asentarlas las juntas y sin lubricarlas, y luego tuvo el problema de que no se llaman bien, que tenían fugas y demás. Yo en las tres, ya os digo, no he tenido absolutamente ningún problema. Y sé que VSGAN ha probado varias de ellas, creo que fueron tres modelos de cada, y tampoco tuvo ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, que es algo que en este caso no hay ningún tipo de problema si las lubricamos más. Y al menos las que han llegado aquí han ido perfectas. El seguro. Como podéis ver aquí el gatillo, tenemos aquí un botoncito, ¿vale? Que si yo lo presiono desde el otro lado, sobresale. El gatillo ya queda bloqueado, ya no podemos disparar. Si luego lo volvemos a apretar, ya nos deja pulsar el gatillo. Un detalle que a mí me ha gustado mucho es que en el momento que amartillamos, ¿vale? Ahora mismo no sabemos si hemos amartillado o no. Si intentamos volver a amartillar, no nos deja, ¿vale? Intentáis hacer así, no nos deja. Por lo tanto, hay que decir que está amartillada y ya podéis disparar. No hace falta que volváis a amartillar y no es que en principio se haya encallado. Si hay que algún compañero se le encasquilló en partida y es porque sacó el cartucho sin estar todas las bolas vacías, se le coló alguna bola. Entonces, si os pasa, que sepáis que podéis comprobar si alguna bola se ha colado. Un detalle que está muy bien es el siguiente. En la parte aquí inferior tiene una pequeña palanquita en la cual, si pulsamos, se abre la ventana. Los cartuchos siempre mirando hacia delante, ahí es por donde se introducerían con el tico tico las 28 bolas. Lo metemos ahí, cerramos la ventana. Ya lo tenemos alimentado. En el momento que terminamos el cartucho, detalle que está muy bien, que en la cima o en otras sale expulsado directamente al apretar el botón. Lo que podemos perder el cartucho es, le hacemos un toque, se abre la ventana, le damos otro toque y expulsa el cartucho. Es un detalle que parece una tontería, pero está muy bien, porque si tú también, si estás acostumbrado y dejas apretado directamente el botón, ya sale. Eso también, si estáis más acostumbrados y os gusta más, podéis hacerlo. Es un gran detalle el hecho de apretar, se abre, no sale el cartucho, pongo la mano debajo, vuelvo a apretar, lo guardo, le meto otro, meto otro, cierro y ya puedo seguir jugando. Esta es la versión realmente para mí más cómoda, ya veis a la hora de encarar, podéis ajustaros la culata, tiene hasta 6 puntos de anclaje y es la más versátil, la más cómoda, no podemos decir ligera, porque son cerca de 3 kilos con la tontería, pero sí que es cómoda a la hora de encarar, a la hora de jugar, sobre todo en CQB, que es para lo que están pensadas las escopetas. Es cómoda de agarrar, a mí realmente me ha gustado mucho y es una opción que realmente por 170 euros yo creo que está muy bien, porque si buscamos lo mismo en Tokio Marui nos va a valer prácticamente 3 veces más. Que en este caso resulta que fugan, si todos los problemas que tienen es que los cañones están sucios, que luego probaremos si al limpiarlo sale porquería, que no está muy bien engrasada y que las juntas pierden, yo por 3 veces menos, para mí me parece una opción perfecta. O sea, el que quiera una escopeta de estas características, ¿qué se vas a gastar? ¿30 o 40 euros más en dejarla fina fina? Que sí, que debería venir de serie con un control de calidad tal vez superior y que no dieran esos problemas. Hay que ver todavía que salga más gente porque solo llevan dos semanas y que más gente las vea de su opinión, porque yo tengo gente que está contentísima, lleva dos fines de semana jugando con ella, que es poco porque todavía es poco y se irá viendo más adelante si siguen dando más problemas o no, pero si solo son esas tonterías que se están diciendo por muchos foros, yo creo que es muy fácil el solucionarlo y realmente Yola es una muy buena opción por el precio que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a guardar esta, os voy a enseñar las grandes para que veáis la diferencia. Voy a dejarla por aquí y ahora os voy a enseñar lo que sería la hermana mayor de esta, que sería la G6, ¿vale? G6, diferencias, es mucho más larga, nos pesa 3,2 kilos, ¿vale? Sería la más larga aún así porque con la culata totalmente extendida, estamos hablando de 98 centímetros, es prácticamente casi como un sniper, ¿vale? Entonces, es la más larga de todas. Tenemos exactamente el mismo sistema, idéntico, el grabado pone G6, es todo igual, a la hora de amartillar, el selector, el seguro, es todo idéntico, pero tenemos este RIS espectacular, guapísimo, de punta a punta, muy muy chulo, y las miras, en este caso, son abatibles. En vez de ser esas miras fijas, aquí las levantamos y tenemos estas miras abatibles, lo mismo, las podemos quitar y poner un red dot, le podemos poner lo que queráis, ¿vale? Es realmente, en cuanto a estética, es muy, muy guapa. A la hora de bajarlo, tiene aquí un pequeño botón que lo presionaremos y lo que debéis hacer es presionarlo y bajarlas, ¿vale? Y aquí igual, presionamos y lo bajamos, y queda ahí que ya no se sube, pero si no os gusta, lo quitáis, ponéis un red dot. La parte de la antena, como detalle curioso, que a mí todavía sigue sin convencerme, tiene esta puntita de color dorado que estuve mirando y mirando, y por lo que parece, en algunas escopetas reales también lo lleva, yo creo que estos tirando se podría quitar, pero no lo he probado, que no es mía, con unos alicates, y eso es un punto de referencia a la hora de apuntar, pero es algo que, bueno, sí que es verdad que tiene que ser, supongo, que en este color, para que sea un punto de referencia y verlo, pero me parece algo que estéticamente no queda muy bonito. En el caso de esta, tenemos el anclaje QD aquí delante y detrás. En el otro teníamos una puntita, pero aquí tiene el anclaje, y luego la parte de atrás tiene el otro. Entonces, podemos poner tanto con corredor un punto, como dos puntos, ¿vale? Esas serían las principales características, y como os he enseñado antes, tres, algo muy muy chulo, es que nos lleva el portacartuchos, y en vez de tres, lleva seis cartuchos, ¿vale? En este caso, aquellas son 170, esta creo que es la más cara de las tres, que son unos 240 euros, si no me equivoco, ¿vale? Os lo pondré de todas formas, pero son 240 euros, lo voy a poner, son 240 euros. Entonces, esta es la diferencia, ¿vale? Y os voy a enseñar la última versión, que debería ser la 12, porque es 3.6 y yo me saqué 12, pero en este caso, estamos hablando de la 11. Aquí tenéis el grabado, G11, es, como podéis, lo voy a enseñar para que lo veáis, es toda la parte que estamos hablando, hasta llegar aquí, idéntica, totalmente idéntica, todo igual, mismo RIS, mismas miras, mismo portacartuchos, todo igualito, pero la culata y el pistolete, en vez de ser con culata y pistolete móviles, es fijo, ¿vale? Totalmente de plástico. El plástico se le ve duro, pero enseguida que la cogemos, notamos mucho, mucho el peso en la parte delantero, porque esto, al estar hueco, pues pesa poquito. ¿Qué lo compensa? Su cargador. Lo bueno que tiene esta escopeta, y que me ha gustado más, es la autonomía. La autonomía es brutal. Yo llegué a disparar, creo que fueron 12 cartuchos, con la pequeña, en una carga. 12 cartuchos, por lo tanto que está muy bien. 12 cartuchos estuve disparando de 3 bolas en 3 bolas. Si pasamos a 6 bolas, como gasta más gas, será menos, ¿vale? Pero es mucha autonomía el poder gastar 12 cartuchos en una partida, es muchísimo, y está muy, muy bien. Bueno, esta que tiene la culata fija, lleva un cargador diferente, ¿vale? El cargador pesa un montón, ¿vale? Es totalmente metálico. Por ahí introducimos el gas, y va en la culata. El depósito es mucho más grande, y la ventaja que tiene es que podemos comprar otro aparte, llevarlo guardado, y en vez de estar con la bombona, ¿vale? La bombona de gas, posiblemente la tenemos que llevar encima con la escopeta, por si nos quedamos ya gastando todo el gas que tiene la culata, o dejarlo en el respawn y darle ahí una enchufada. Y en este caso, con esto, lo bueno que tiene es que podemos llevar otro guardado, porque ya veis que el tamaño es mucho más pequeño que un cargador de M4, por lo tanto lo podemos llevar guardado, y va introducido en la culata. Ahora, la culata, que es gomosa, muy cómoda, tan solo debemos de estirar, ya sale, y ahí iría introducido, ¿vale? Lo metemos ahí, luego para sacarlo tenemos aquí un botón, ¿vale? Y se saca. Entonces ahí lo metemos, queda enganchado, y este botoncito sería para extraerlo. Y luego, pues simplemente ponemos ahí la culata, bien colocadita, y cerramos, ¿vale? Ahora, en este punto, está más compensado, porque ahora tenemos bastante más peso aquí. Sí que es verdad que tenemos que ser una persona grande. Vais a ver, a la hora de empuñarla yo, ¿vale? Ya visteis fotos mías. A la hora de empuñarla, es realmente, es aparatosa. O sea, no es tan móvil, no es tan cómoda, es muy guapa. A esa también le queda todavía gas. ¿Ves? A mí, de las tres, ninguna me ha fugado. Todas perfecto. Pues es muy aparatosa, no es muy CQB. Tienes que ser una persona grande, con los brazos largos. Por lo que podéis ver, a mí, no es que me cueste en sí, pero sí que, claro, tengo que estar en constante tensión. Y estamos hablando que esta ya vamos a 3,350 kilos. Por lo tanto, es bastante pesada. Jugar toda la mañana con ella es pesadita. Pero estéticamente es brutal. Es muy, muy guapa. En este caso, también tenéis aquí el enganche. Como no tiene el QD detrás, el QD lo tiene delante, el enganche QD. Y aquí, pues para poderle poner una argolla y delante el enganche QD. Pero ya os digo que es idéntico. Por lo tanto, muy guapa. Pero sería la menos práctica de las tres. Entonces, como os he dicho, por el precio que tienen, están realmente bien. Que como dice mucha gente, son rebran de Golden Eagle. Yo dudo que sea, bueno, que puedan decir que no. Porque realmente es que son idénticas. Podéis ver fotos, podéis buscar Golden Eagle. Son idénticas, pero no tienen esa serie de extras. Entonces, el que quiera unos extras, comprar una réplica directamente a Secutor. Que además, tiene esos añadidos, más cartuchos, portacartuchos y estéticamente algunos detalles. Ya es cosa de cada uno. Como opción, para mí es muy buena. Llegan tranquilamente a 35 metros efectivos, como veréis en las pruebas de tiro. Ya os adelanto que las pruebas de tiro no las ha hecho habitualmente, como siempre, mi mujer. Que es la que me graba y me graba de maravilla. Ha sido un compañero y fue en Tordekistán. No fue en un campo que fui a jugar y no fue exactamente en el campo habitual. Por lo tanto, tendréis que perdonarme un poco si las tomas son un poco diferentes. Si las pruebas no son como siempre. Pero yo os puedo asegurar que hasta 30 metros, 35, van muy agrupadas. Podemos darle al objetivo prácticamente sin problemas si está bastante descubierto. Y jugar con ella es una experiencia que realmente es muy chula. Hasta 40 metros, llegar, llegan. Llegar, llegan bien, pero ya cuesta, ya empiezan a abrirse mucho y es más difícil impactar. Pero para mí personalmente una escopeta no la compro para dar a 40 metros. Yo es para ir por dentro de CQBs, por zonas cerradas, poder jugar con ella de forma versátil. Incluso lo mejor es 6 bolas, ir por habitaciones y es una experiencia que realmente es muy chula. Así que nada, os dejo con las pruebas de tiro para que la veáis y veréis qué tal dispara. ¡Ey, ey, ey! Esperaros, esperaros. Que os he dicho que iba a limpiar los cañones para ver si tenían suciedad en directo. Así que vamos allá. A la falta que salgan todos los cañones limpios y parece que los he limpiado yo antes. Pero la verdad es que no tengo ningún interés. A mí, sí que lo he dicho algunas veces, a mí no me dan comisión de nada. Entonces, a mí me da igual si las escopetas o si os gustan las compráis, si os gusta una VFC, si os gusta una Golden Eagle, si os gusta una Tokio Maroi, la que queráis os podéis comprar. La que os guste más, yo os la enseño, os doy mi opinión. Por lo tanto, en este caso, vamos a ver si realmente lo que se está diciendo es real. En el tema de fugas, yo de las tres que he probado, no me ha fugado ninguna. Todas tenían gas después de una semana. Por lo tanto, esa parte, perfecta. El interior, como os he dicho, no lo sé porque no las desmonto. Pero, para mí, funcionan muy bien. Agrupan muy bien. También había visto algún vídeo que decían que las bolas no salían agrupadas. Una salía para abajo, otra para arriba. Y a mí, las tres escopetas me han disparado muy juntas, como podéis ver en pruebas de tiro. Lo que sí, como detalle que os adelanto, no me preguntéis por qué, porque en principio el funcionamiento es el mismo. La pequeña, a mí me fue muy bien con bolas de 0,20. La de la culata retráctil, esa, su hermana mayor, me fue mejor con bolas de 0,25, porque si no levantaba mucho allá a más distancia. Y la larga tuve que poner 0,28, porque 0,25, entre 35 y 40 metros, las levantaba un montón. Entonces, cosa curiosa, pero que también es un buen dato. Tengo aquí la varita, la varita de limpieza, o la varilla de limpieza. Ya viene con ellas, que no os lo había enseñado porque está a escondida y no la había visto, pero ya viene. Ponemos un poco de aceite de silicona. Empezamos por la pequeña, que es la más cómoda, porque realmente, aunque veáis todo esto más largo, las tres tienen exactamente el mismo cañón, idéntico. Por lo tanto, este simplemente empieza más atrás. Vamos a probar uno de ellos y vamos a ver si de ahí sale suciedad. Vale, yo creo que es suficiente. Me pasa un poco de grosor del papel. Vale. Pues, como podéis ver, los cañones realmente están sucios y tal y como se han dicho, ahí se aprecian virutas metálicas. ¿Vale? Ahí no hace falta que haga más pruebas, porque lo que se ha dicho es real. Los cañones tienen suciedad, ya estáis viendo que sale totalmente en negro el papel y no sé si se llegará a apreciar, pero voy a acercarlo y enfoca a ver si se ve. Pero ya os indico que aquí, en esta zona de aquí, se aprecian unas virutas metálicas. ¿Vale? Entonces, en este caso, no voy a limpiar más, porque ya uno ha salido, pues prácticamente salen todos. Entonces, el caso de los cañones sucios es real. Pues entonces, tal como la compréis, si adquirís la escopeta, antes de empezar a jugar, lo que os he dicho, gas, tiráis unos cuantos cargadores, gas, dejáis gas dentro y luego limpiáis los cañones. Y cuando ya vayáis a jugar, pues ya la tendréis a punto. ¿Vale? Pues nada, nos vamos ahora sí a las pruebas de tiro a ver qué tal se han comportado. Buenas a todos, pues vamos a hacer las pruebas de tiro. Vamos a empezar por la escopeta cortita. Le hemos puesto gas, aquí lo veis, el AVI rojo, AVI Predator Ultra Gas. Y vamos a empezar desde 15 metros. Vamos a ver qué tal. Bolas de 0,20 es lo que le hemos puesto. Y vamos a disparar las dianas. Bueno, a 15 metros es imposible fallar. Salen muy, muy agrupadas, como podéis ver. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos directamente a disparar desde 30 metros a ver qué tal. Vale, pues estamos ahora mismo a 30 metros. Vamos a probar a ver qué tal. Vale, se acaban las bolas. Ya empieza a disparar bastante más. Ya es más difícil si no está cuerpo descubierto. Si está escondido va a ser más difícil impactar. Pero 30 metros sigue impactando perfectamente. Así que vamos a probar todavía más lejos. Vale, pues ahora estamos a 40 metros, que es lo que Belites prometía. Puso 40 metros efectivos. Nos hemos desplazado un poquito más para acá, como podéis ver ahora. Las dianas están allí a 40 metros. Nos tapaban los parapetos estos de madera, porque estamos en Tordekistán. Hemos venido aquí a hacer las pruebas. Y en este caso es un escenario diferente del habitual, que es mucho más despejado, como habéis visto en el campo. Nos hemos desplazado un poco, así que vamos a ver si llega, como ellos dicen, a 40 metros, que es a lo que estamos. Vale, vamos allá. Sí, llega bien. Llega ya. Bueno, llegan muy abiertas y cayendo. Pero impactar, como podéis oír. Impactar, impactar. Pero ya cae. Hostia, muy complicado. Vale. 40 metros llega, pero no son efectivos, tal y como decían. Ya abre mucho, abre muchísimo a 40 metros, como es habitual en una escopeta. Las escopetas son para disparar a distancias mucho más cortas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar de nuevo el cartucho, vamos a abrir un poquito de gas y vamos a probar con 6 bolas, pero muy cerca, porque las 6 bolas pierden mucha fuerza, pero para que veáis cómo salen las 6 bolas, que es un efecto que tienen muy chulo. Así que vamos allá. Vale, ya lo tenemos en 6 bolas. Vamos a ver qué tal. 15 metros, 6 bolas. Se acabaron. La verdad es que tiene mucha fuerza, 15 metros. Yo creo que incluso 20 metros podríamos disparar 6 bolas sin problema. Está dando, ya lo veis en crono, unos 300 FPS más o menos. La verdad es que esta, la versión más corta, es muy manejable. Ahora probaremos las otras dos. Es muy cómoda. Para CQB es muy chula. El amartillado, como habéis visto, es facilísimo. Es súper, súper rápida y la verdad es que por el momento me ha dado muy buenas impresiones, como os he explicado en la review, y la verdad es que es una opción muy chula para lo que vale. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la que sería la larga, pero con culata abatible, donde el gas va ubicado en la culata. Vamos a probar a ver qué tal, si va igual o va peor o va mejor. Vamos a ver. Estamos a 15 metros. Prácticamente igual. Vamos a gastar el del todo ya que escuchamos. Vale. Realmente disparan muy juntas, igual, igual de agrupadas. Llega sobradamente a 15 metros. Así que directamente nos vamos a ir a 30 a ver qué tal. Vale. Pues estamos a 30 metros. Vamos a ver qué tal se porta. Directamente a 30 metros. Vale. A 30 metros, igual que la otra, le he tenido que poner bolas de 0,25 porque las 0,20 las levantaba mucho, así que en esta ocasión le hemos puesto 0,25 y dispara idéntico, idéntico a la pequeñita. Vamos a irnos a 40 metros, a ver si es de 40 metros, también conseguimos impactar a las dianas o a la madera. Vale, 40 metros. Vamos a ver si llega. Como os digo, dispersa mucho seguro igual, pero a ver si llega también. Dispersa muchísimo. Vale. Como se aprecia, no voy a hacer más tiros porque es ridículo, como se aprecia, llega también, pero abre muchísimo a 40 metros. O sea, que yo diría efectivos entre 30 y 35 metros son los efectivos. Esta diferencia de la otra, como podéis ver, es muy larga, pesa mucho de la parte delantera, por lo tanto, esta también se hace cómoda por el hecho de poder retraer y colocársela. Así que es verdad que es para alguien grandote, que no sea alguien chiquitito, porque como podéis ver, la presencia que tiene es muy guapa, pero pesa mucho de esta parte y es realmente larga. Entonces necesitaremos tener bastante margen y que nos sea cómoda a la hora de encarar. Sí que la pequeña es la más versátil para CQV, pero esta la verdad es que es muy, muy guapa. Si os gusta, ya sabéis. Vale, pues vamos a por la más larga de las tres, la de la culata fija. Vamos a ver qué tal impresiones, porque veo que todas disparan un poco igual, pero vamos a probar. 15 metros. Haremos un par de tirillos en esta ocasión. Idéntico. Vamos a irnos directamente a 30 metros, porque dispara igual, agrupa igual y va muy bien. En esta ocasión le he metido bolas de 0,25. Vale, vamos a alzar aquí los puntos de mira. 30 metros. Perfecto. Vale, agrupa muy bien. 30 metros también realmente bien. Vamos a probarla también a 40 metros a ver si impacta, pero parece que todas tienen el mismo sistema y le hemos usado el mismo gas, pero hemos tenido que aumentar un poquito de gramaje, porque 0,20, las dos grandes, lo levantaba demasiado. Así que vamos a 0,40, ahí a 40 metros, perdón, a ver qué tal dispara desde allí. Vale, 40 metros. Vamos a ver si llega, porque seguramente abrirá tanto como va a las demás. Llega mucho mejor, parece. Pero abre muchísimo. Vale. Vale, tal y como había estado comprobando, en esta ocasión, en la más larga de todas, llegaría a poner 0,28, porque cuando ya nos vamos a más distancia, como en este caso 40 metros, llega muy bien, pero 0,25 las está levantando mucho. Así que os recomiendo 0,28 para la más larga. Así que se quedaría la más pequeña, 0,20, la mediana, 0,25, y la más grande de todas con culata fija, 0,28 en cuanto a gramaje de bolas. Como veis, la que tiene para mí la presencia más guapa es esta. Pero, como os he explicado en la review, esta parte es muy pesada, es muy larga. Al no tener la culata batible como la anterior, tiene que ser una persona grande, porque como podéis ver, yo no es que sea muy grande, que digamos, metro 74 más o menos, y necesitas tener los brazos largos y para poder manejarla y para poder encarar y lo que sería maniobrar, la verdad es que es grande y es pesada. Así que recomiendo para gente grande, con los brazos largos y realmente que esté fuerte, porque la verdad es que es muy guapa, pero tiene esos contras que se podría decir en el caso de la escopeta. Bueno, espero que os haya gustado esta review. Ya sabéis que, como siempre, podéis seguirme a través de Twitter, de Instagram y de Facebook. Dadle a la campanita para que os notifique de todos los vídeos que estoy colgando ahora los miércoles y si os ha gustado esta review, os agradecería que le dierais a Like, que me ayudáis mucho. Así que nada más, nos vemos la semana que viene en una próxima review. Hasta luego. Bueno, y aquí os enseño y os muestro la versión en tan, para que veáis. Es un tan muy chulo, en color arena muy apagado. La verdad es que es muy bonita, combinación con negro. Aquí podéis ver, para que veáis las diferentes opciones. En los tres modelos está lo que sería la mezcla de negro y tan. La verdad es que es muy, muy guapa.